Muy buenas, para quien no me conoce, mi nombre es Alberto y el día de hoy tengo un tema súper interesante que realmente te va a llevar mucho la atención y es para que dejes de gastar tanto dinero, o bueno, dejes de pagar más por plataformas como Spotify, Netflix y otros servicios de streaming o incluso libros en Amazon, que, bueno, libros digitales obviamente, servicios digitales que obviamente pues cuestan 10 euros o 10 pesos, dependiendo de tu país va a cambiar mucho, esto es completamente ilegal, cabe advertir, no estás haciendo nada ilegal no estás violando ninguna cosa, no, 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 incluso hay muchas veces que te lo aplican sin que te des cuenta, esto lo hacen sobre todo en agencias de viajes cuando tú compras un boleto de avión con agencias como Tribago, como Despegar.com o cualquier agencia que se te venga en mente, realmente tú no estás comprando el servicio en este país o en el país de Europa en que te encuentras, bueno, quizá en Irlanda lo estás comprando en un paraíso fiscal y esto mismo aplica, por ejemplo, en Facebook en Facebook tú si tú los quieres demandar aquí en México, quieres que borren algo o quieres ir, presentar tu solicitud ante Facebook aquí en México o Facebook en Argentina Facebook, Venezuela, no lo sé, cualquiera donde se encuentre operando esta plataforma te van a decir que ahí no aplica, que realmente el único lugar que aplica es Irlanda y pues esto yo lo he tomado personalmente viviendo en Europa cuando vivía, ahorita actualmente vivo en México, tengo amigos europeos que lo siguen haciendo y no ha pasado nada, no te cierran la cuenta que cabe advertir, no te banean absolutamente nada y para antes de ello vamos a tomar como referencia los países en los que más dinero cuesta Spotify, me tomé una gran estudio, una gran libertad de hacer un estudio en la cual hablo sobre los países que más pagan a Spotify o las mensualidades son más caras, todo lo puse en dólares, obviamente estos países van a tener su distinta divisa, su distinta moneda y lo hice para que pueda ser más sencillo para todos ustedes y pues empecemos. El primer país estaba en la Unión Europea, ahorita con el Brexit ya va a salir y es Inglaterra, el costo de Spotify por mes es de 13.02 dólares y el salario mínimo es de 1854 dólares, esto es bastante pues bien porque si tú lo ves el salario mínimo está muy alto, pero el segundo también es de la Unión Europea y es Dinamarca y el Spotify cuesta 11.17 y el salario en Dinamarca es de 2.344 dólares, como te darás cuenta se paga menos y el salario es mayor a comparación de Inglaterra y el siguiente que ya sería dentro de como un centro totalmente de la Unión Europea, me incluyo en España, Francia, Portugal y vaya el centro más acoplado donde vemos realmente la Unión Europea y ahí cuesta 11.08 dólares, pero aquí lo interesante de los salarios es que no depende pues del costo, es que por ejemplo en España el salario mínimo es de 1.230 dólares y en Portugal es de 830 dólares y en Francia es de 1.781 dólares, es un mundo completamente o sea de 830 dólares que es Portugal a 1.781 dólares de Francia prácticamente es el doble y pues con eso es un mundo que puedes hacer cosas, ¿no? rentar, bla bla bla, muchísimas cosas y bueno al final del vídeo te voy a platicar por qué sucede esto y por qué las compañías cambian pero sigamos con la lista, el siguiente país es donde aquí estoy viviendo que es México cuesta 5.44 dólares y el salario mínimo aquí es de 144.74 dólares, como lo ves está pésimo y los siguientes son países de Latinoamérica, pero te voy a impresionar el último el último jamás me imaginé que pagarás tan poco y es Colombia, en Colombia por ejemplo se paga 3.87 dólares por el servicio de Spotify al mes premium y se gana el salario mínimo de 227.96 dólares y el ganador de ganadores que incluso yo creo que voy a cambiarme a este sistema porque se paga muchísimo menos y es Argentina, Argentina paga 1.79 dólares y el salario mínimo es de 316 dólares cabe aclarar que si es de alguno de estos países, por favor déjame en la caja de comentarios si esto todo es verdad yo lo averigué en internet, vaya, a veces las páginas pueden mentir, intenté usar referencias financieras para esto pero me impresionó, o sea, Argentina tiene, vaya, comparación de México-Colombia se paga una cosa de nada, o sea, 1.79 dólares por mes en este servicio de Spotify es genial y aquí te va por qué hacen esto, pues las plataformas si tú contratas Netflix, Amazon Prime, contratas Spotify o contratas algún servicio de streaming o plataforma te darás cuenta que entre países cambia muchísimo y a qué me refiero que cambia muchísimo que, por ejemplo, en Netflix, pues es interesante porque si yo lo contrato en México todo lo que me llegue a mí va a estar en castellano y si yo lo contrato en España, todo lo que me llegue a mí va a estar en español de España si yo lo contrato en Argentina va a estar en español de Argentina y el doblaje va a cambiar, vaya, hay unas series que no cambian tanto generalmente las originales que hacen Netflix pero, pues, en la música esto no sucede así realmente tú escuchas la gran mayoría o la gran mayoría de personas escuchan músicos en inglés o música en inglés, música pop, etcétera, etcétera y el reggaetón, pues, todo está en latín, obviamente y en esto, ¿a qué me baso? a que, pues, si tú contratas en Argentina que, por ejemplo, te sale 1.79 dólares no te vas a meter en problemas legales ni vas a tener ningún problema porque tu tarjeta o si generalmente usas algo que es Mastercard o Visa o American Express es realmente internacional o la que en tu país vayan a usar o puedes usar sistemas diferentes de pagos puedes pagar en... aquí lo que se llaman Oxos o sea, en Eleven's o puedes pagar en... Carrefour, que es España, etcétera distintos tipos de pagos este tipo de pagos son internacionales y son vía online ya vaya, ya te convierte en la divisa y tú dirás ah, pero me van a quitar una comisión por ejemplo, si yo tengo dinero en pesos mexicanos como en mi caso y quiero pagar en... pesos argentinos el peso argentino pues, te van a cobrar a lo mucho 2 dólares a comparación de 5, por ejemplo, lo que es en México y ahora imaginemos que tú vives en Inglaterra pues te darás cuenta que hay una diferencia abismal de prácticamente 12 veces lo que tú puedes pagar en un mes de Spotify Premium a lo que tú pagas en Argentina de Spotify Premium o sea, es un abismo completamente y esto te ayuda mucho a ahorrar dinero y bueno, antes que nada te estarás preguntando ay, le estoy dejando sin dinero a la gente de mi país o estoy quitándole el dinero a la gente que trabaja en estas corporaciones no, no, no ¿por qué se hace esto? pues básicamente existe una mafia y esto es opinión mía que no hay evidencia para que no me vayan a censurar el video ni nada pero es una mafia de licencias en las cuales la licencia pues tú pagas los derechos de autor y los derechos de uso en diferentes países tenemos por ejemplo en el caso de plataformas como Netflix que existen distintos tipos de películas en Estados Unidos y que existen muchísimo más películas en Estados Unidos y en México existen muchísimo menos y en la Unión Europea existen muchísimo menos vaya y hay distinta variedad de catálogo de películas entre ellos esto igual pasa con Spotify pero ¿qué te va a afectar una canción o dos? o al menos que sea de tus favoritas realmente no se nota y en Spotify te afecta por ejemplo en amigos españoles que pagaban Spotify en España y en amigos franceses tenían su top número uno en top franceses que se escuchan y después cambió al top de México que se escuchan más y esto nada más te afecta no te va a afectar en tu playlist ni te va a afectar en cómo habla ni te va a afectar en cómo se lee absolutamente nada realmente tú lo puedes programar en cualquier idioma lo usas en distintas plataformas y todos los días lo estás usando tú lo estás usando cuando te conectas y das tus datos a Facebook tú no te los estás dando a Facebook Argentina Facebook Colombia Facebook Estados Unidos no se los estás dando a Facebook Irlanda y la compañía por ejemplo si tú quieres presentar una demanda aquí que luego más que nada haré un vídeo de eso porque es muy extenso tendrías que ir hasta allá a presentar la demanda aquí no aplica aquí solo se encargan de la publicidad por así decirlo y representar nada más y esto sucede también mucho en compañías de viajes que tú intentas cancelar un vuelo intentas demandar y todo lo legal no lo haces aquí lo haces hasta el otro lado del país incluso sale más caro tú presentar un abogado al otro lado del país presentarlo aquí creo que esto está mal porque las compañías de aquí pagan muchísimo más las mafias pagan los derechos de autor carísimos y lo que sucede es que pues quitan muchísimas canciones hacen que el precio del Spotify se evalúe a niveles increíblemente grandes y pues ojalá que tú lo cambies y que todo esto sea legal y siga siendo legal vaya te permitan porque hay muchas empresas que lo siguen haciendo en una de ellas es Facebook y pues el internet es global realmente es mundial o sea tú puedes comprar algo aquí lo puedes comprar en China o puedes comprar algo desde aquí lo puedes comprar en otra parte del mundo en Islandia o donde tú quieras y creo que esto de los monopolios de cuánto te pagan por las licencias hace que encarezca un producto cuando es un producto que prácticamente debería ser idéntico e incluso es prácticamente gratis o sea cuánto hay de copiar un archivo y pegarlo cuánto hay de nada más aprobar una licencia y no aprobarla en internet simplemente es una mafia controlada y no me quiero extender más espero que te haya gustado espero que lo uses y otro dato es que por ejemplo en Spotify Venezuela si me estás viendo de Venezuela absolutamente no encontré nada de información te agradecería mucho si me dices de Venezuela cómo le haces si lo pagas en Estados Unidos o lo pagas en distinto tipo de cosas y pues esto sería todo te agradezco si no te has suscrito por favor hazlo dale like a este video y hasta luego